A ver, la habilidad de Ventisca Expectar era Blockbuster causan 100% de daño extra a los oponentes que tengan Blockbuster cargado, ok Cuando un efecto positivo deje de funcionar para Squiggly o un oponente Se rellena 25% de barra de Blockbuster Y porque se están venciendo 3 stacks de un movimiento positivo Es 75% de barra de Blockbuster gratis 75% cada 10 segundos Y si combaste eso, eso es imbloqueable, constante Let's go Ah, si encuentran los del oponente, mejor 150% de barra de Blockbuster gratis Let's go Demele a mis increíbles ahorros Ahí, baca No te creas la gran buena ¡Gratis! ¡Au! Necesito recuperarme antes de morir ¡Es gratis! Bien balanceado, definitivamente Según pensaron los desarrolladores Así es como queremos hacer que esta variante funcione Inbloqueable es gratis cada 10 segundos La patrona Terminense el modo historia en todas las dificultades Las recompensas son bastante buenas Ven para acá Quiere saltar a la patrona, ¿no? Eh, 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 eh Cuidado con esas manos La computadora deja de bloquear ¿Qué rayos hago? ¿Cómo me defiendo contra esta mujer? Eh, 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 eh Cuidadito con esas cosas, Nis Usted no se mete con la patrona Nuestra presidenta La queremos mucho Ok, aquí viene la... Un reto de verdad Si puede contra Rizzo Contra... Eh, Reflejo Fantasma Pókola No conozco... No conozco a alguien llamado Pókola Es poderoso No tenía idea que estaba tan broke en esa school Lástima que no la tengo subida Mira, estaba sumamente broke en este evento Cada 10 segundos Inbloqueable ¿Te gusta el score de la consola? ¿Sí? Lo jugamos aquí de vez en cuando Ok, creo que nos metimos en una pelea Que no deberíamos poder ganar Los tipos hacen mucho más daño De lo que yo logro recargar mis blockbusters Ok, debería recibir un blockbuster Inbloqueable inmediatamente Yes Dos seguidos, baby Nooo Oh my god, gracias Gracias, fuego, alegría No Fuck Auxilio Cometieron un crimen federal Tumbaron a la presidenta ¿Cómo haces tantos inbloqueables? El poder de Squiggly en este evento Solo una vez al año podemos hacer esta locura con ella Man Me da curiosidad Este team de De triple doubles Vamos a ir contra ella Me interesa Evolución de Squiggly A ver, monjerías ¿De qué eres capaz? Eh, eh, eh Quita las manos a la presidenta Ya, por desgracia Esta Squiggly no la tengo bien mejorada Porque le di todos los buenos movimientos a Bioxorcista Así que lo que me permite de verdad hacer daño Es cuando obtengo las tres unidades de furia Presidenta, nooo No lo hagas, presidenta No Lo debo hacer Por los ciudadanos de México Se merece un futuro brillante Y yo se los daré No, presidenta Va a explotar Por México Se mató la presidenta Saludamos a la presidenta Lo reviven Lo reviven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!